¿Quiénes que están en este tablado? ¡Este espectáculo es para ustedes! Hace mucho, pero mucho tiempo, en el reino de Valorandia, las cosas se dividían de a dos y existía solamente lo triste y lo alegre, lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo, el día y la noche, los valorones y las baladiñas. Sí, los valorones podían tener amigos imaginarios selectivos como son y las baladiñas, amigas imaginarias, rosilias como ellas. Sí, sí, yo puedo presentarme sola, muchas gracias. Hace mucho, mucho tiempo, en Valorandia, no se permitía nada que estuviera entre los extremos de las cosas. ¿Está bien? Todo eso ocurría bajo el reinado del gran Valoranto, primero de Valorandia. En un reino paralelo al nuestro, hace mucho tiempo, un sabio mandatario dijo que hay personas que incultan en los niños conductas propias del otro sexo. Les enseñan que la sexualidad es una construcción social, por lo tanto, están en entera libertad de elegir el sexo que quieran. Les enseñan juegos a usar ropas propias del otro sexo. Esto confunde a los niños, sí, y les crea un conflicto en su psiquis. Yo, Valoranto, primero rey absoluto de Valorandia, adhiero totalmente las palabras del gran Manini Ríos. Manini era un espectáculo para las infancias. Y es un razonamiento bastante infantil. Y decreto que a partir de ese instante queda terminantemente prohibido todo lo que esté entre una cosa y la otra. El rey a hablar. Pero como la vida es sabia, al poco tiempo llegó el príncipe Valorico. El príncipe Valorico nació para enseñarle a su padre que entre una cosa y otra existen un montón de cosas. En su honor, cada año se celebra la fiesta directa. Así que la confianza, el rey. Niños, niñas, 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 sirvanse a pasar a disputar. Cuando se pueden ver con la fiesta de la fiesta directa. Y sin la confianza, la fiesta directa. ¿Cómo se puede hacer? El príncipe Valorico nació para la fiesta directa. Y con la fiesta directa que el paciente va a ser entre la fiesta directa. Y con la fiesta directa directa. Y con la fiesta directa que el paciente va a ser entre las infancias. ¡Gracias por ver el video! 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 De una rociña, ¡ay, como vos! Y un celestín, ¡ay, como yo! ¡Qué casualidad! Ese era el día en que se iba a venir y a leer la profecía. ¿Qué dice la profecía? La profecía dice que un primogénito será el nacer equivocadamente tomado por Valorón y que sólo podrá comprender quién realmente es, el día que lo visites, un monstruo verde. ¿Un monstruo verde? Como los mocos. Pero los monstruos verdes no existen. Sí, sí existen, existen todas las cosas que podemos imaginar. Allá, allá están, allá están, sí. La sabiduría, amigas, está invisibilizada. El día en que el monstruo verde aparezca, todo cambiará el valor a mí. ¿Y qué tengo que ser? Escucharte y ser. Con el monstruo verde, amigas, está invisibilizada. Todas las cosas guardan como un secreto de mar. Con el monstruo verde, amigas, está invisibilizada. Un nylon que se baja un camino en las est ovas. Un nylon que se baja un presente colo. Y una paleta de mar 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 Dulce mi nombre De la tuya Y una paleta de mar Y un saludo dormido Para contemplar y poder celebrar Para al fin lograr y escuchar seis veces Por el caramelo, el eléctrico y la pasita Entre bonitas y figuritas van dibujando la realidad Entre vestidos y pelotitas van descubriendo la entidad Contento en tu corazón, nunca preguntan Y al tras contestar la cara con las cuentas de su vida Hay chupetines para colar esto y no quitarlo a profundidad Y las canciones de las sirenas sobre el asiento del agua Y en cada día todos las dudas tienen lugar Dulce y ríos con pena y serguida Dudas de limón, besas de verdad, para contemplar y poderse ver, para al fin lograr, escucharse y ser dulce y ilustrón de la eternidad. Dudas de limón, besas de verdad, para contemplar y poderse ver, para al fin lograr, escucharse y ser dulce y ilustrón de la brisa. Un vino con gelulgura, un vino con gelulgura. ¡Vámonos más, mi momento de gloria! Nadie, conozco un poco de fin, hoy necesito hablar con un monstruo verde. ¡Vivale con eso! ¿Qué parte no entendés que los monstruos verdes no existen? ¡Existe todo lo que su imaginación pueda proyectar! ¿Vos capaz que sí? ¡La profecía se la pide! ¡Sí, ahora va a poder ser lo que siempre deseo ser! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamás? ¡Mi nombre es nominal! ¡Qué lindo, un nombre neutro! ¡Y vine a la objezarte! A partir del brillante crucerá, valorí, tendrás tu centro. ¡Y te darás un reino con las reglas que tú dispongas! ¡Espongo que no exista más un reino! ¡Que el entre deje de estar prohibido! ¡Que trascendamos el orden binario del universo! ¡Que valorante hace una idea de alegría y igualdad! ¡Que cada persona pueda llamarse como desee! ¡Pero que mi padre no se entere! ¡Tu padre está muy enfermo! ¡Pero créeme! ¡Me entenderá! ¡No, él no me entiende, nunca me va a entender! ¡Sí! ¡Te voy a entender! ¡Papá! 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 ¡Increíble! ¡Era una mamusca, ¿entendés? ¡Que tenía adentro un Roberto Romero! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahora que me doy cuenta! ¡El reino se va a llenar de monstruos de colores! ¡Sí! ¡De monstruos y de monstruos y de todo lo que podamos imaginar! ¡Se va a llenar el reino de colores! ¡De todos los colores! ¡Qué lindo como es mi sueño! ¡Sombrar colores! ¡Siempre soñé colores! ¡No! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hay bien án доos! ¡Qué lindo! ¡Cómo! ¡Qué lindo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.